La flor de Jade, también conocida por su nombre científico como Strongilodon macrobotris, posee forma de garra, distribuyéndose en racimos colgantes de más de 75 flores que pueden medir hasta 3 metros de longitud. La coloración de la flor está formada por copigmentación, por la presencia en la savia de la planta de unas sustancias llamadas malvina y saponaria. Esta combinación hace que la flor vaya desde los tonos azules hasta los verdes. La flor de Jade es nativa de los bosques tropicales localizados en las islas filipinas, crece cerca de arroyos y barrancos en bosques húmedos. Esta también es una planta poco tolerante al frío y a las heladas, que necesita una temperatura mínima constante de 15 grados centígrados. Estas son muy vistosas en los jardines por sus hermosas flores. Suelen ser cultivadas sobre una pérgola o cualquier otro soporte, siempre que sea alto, para que cuelguen las grandes ramas con flores. Esta planta está en peligro de extinción, principalmente por su difícil propagación y la destrucción de su hábitat natural, así como la disminución de sus polinizadores naturales.